A parte de su vocación en lo académico, bueno, pues puesto público como rector que en una universidad pública como director de una facultad de medicina y recientemente una subsecretaria de salud, como no queriendo, aparte está dentro de la cosa pública, ¿no? No, claro, de hecho, esa parte importante cuando yo fui rector, pues me tocó convivir con los rectores y conviví con uno muy especial, que fue el rector de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro Robles, con quien hice una amistad que ya lo conocía, ya éramos cercanos, pero se consolidó de rector. Fue una época muy bonita para las universidades. Él, como líder propio de la universidad, madre de este país, la verdad, porque es una universidad que ha generado para todo el país, me dio la oportunidad de conocer una parte importante de los problemas de la educación y hicimos un grupo muy solidario con la NUYES, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y logramos las mejores condiciones para las universidades. Yo creo que fue un periodo que le tocó un poquito a José Antonio González Treviño como rector y luego a mí como rector, donde conseguimos apoyos especiales. Este centro es un producto de esas negociaciones, los centros de investigación, las aulas que se hicieron en la universidad, los campos deportivos de la universidad, los ISOs, las diferentes acciones que se hicieron para elevar la calidad de las escuelas, la capacitación de profesores, la consolidación del fondo de pensiones, etc. Todo eso nace de un proceso de trabajo nacional y el doctor Narro y el grupo de rectores que le tocó a José Antonio y luego a mí consolidamos ese proyecto muy importante, por eso recuerdo ese momento. Y cuando él termina de rector, el doctor Narro, está él en noviembre del 2014, no, 2015, 2015 termina, yo terminé en octubre, él terminó un año después, porque ya son cuatro y cuatro años y la universidad son tres y tres. Entonces yo compartí mis seis años de rector con él, él terminó en noviembre del 2015, yo acababa de terminar y el 2016, en marzo, me llama y él ya siendo secretario, lo había nombrado al presidente Enrique Peña Nieto, secretario de Salud y me llama. Y estando en esta oficina específicamente aquí del centro, me dice, oye, te hablo a tu amigo, ah, secretario, oye, te quiero hacer una invitación, quiero que vengas a México y que la ponderes. Total, me voy a México un viernes, platico con él un sábado y me dice las condiciones y acepto. Y el puesto que acepté fue el de secretario del Consejo de Saludidad General, que es un órgano constitucional, la segunda autoridad sanitaria del país, dependía de la presidencia yo, y el doctor Narro, bueno, era parte importante de ese trabajo. Y me tocó en México, pues todo el año 2016, el 2017 y el 2018, me tocó el cambio de gobierno, me tocó todo, hicimos buen trabajo y es una experiencia maravillosa, porque aparte de hacer buenas relaciones, buenos amigos, hicimos apoyos especiales en el área de salud muy importantes. Termino el periodo del Consejo, el año pasado, 2018, y me reintegro aquí al Centro de Investigación, el rector, ingeniero Rogelio Garza Rivera, pues hablé con él, le pedí que si me podía hacer cargo del centro, me dijo que sí, y ahorita pues tengo esa encomienda, él ha hecho un trabajo muy bueno en la universidad, le ha dado impulso, son condiciones diferentes a las que nos tocó vivir a los rectores anteriores, pero creo que vamos bien, y aquí estoy haciendo investigación, y este es un centro de primer mundo, tengo 19 unidades de investigación, todas definitivamente hacia la parte de salud, en donde hay de diferentes niveles, tanto de biotecnología, marcadores moleculares, cáncer, nutrición, existen también lo que son pacientes que tienen parálisis cerebral para estimulación neuronal, y así puedo mencionar patentes, etcétera, o sea, hay una cantidad importante de áreas aquí en el centro, 19 que han estado en producción. Y ese trabajo del instituto, doctor, los logros así de los que ha comentado, trascendentales, patentes importantes, investigaciones importantes que han contribuido, ¿cuáles podría mencionar? Yo creo que un tema importante es en el área de marcadores biomoleculares, donde el centro participa con empresas, participa con los investigadores para determinar genes que van dirigidos hacia el tratamiento de cáncer, tenemos otras patentes que se están manejando con la industria dental, a través de la elaboración de moléculas que se elaboran de bacterias, y estas moléculas lo que hacen es potenciar, vamos, la limpieza y la generación de acciones de carácter de resguardo para que los pacientes no tengan caries, para que los pacientes no tengan gastritis, etcétera, ya son patentes establecidas. Y ahorita estamos trabajando en un proyecto de investigación para parálisis cerebral con dos máquinas que estimulan al cerebro, a las neuronas, para ver su recuperación. Es un proyecto que está avalado por COFEPRIS, es de investigación, doble ciego, y estamos terminándolo el proyecto, lo vamos a terminar en diciembre. Son dos máquinas, estas son máquinas de la India, que fueron importadas a través de una empresa que nos pidió hacer el proyecto, y nuestros investigadores están haciéndolo ahorita. Esta idea es que el centro se consolide en el futuro como un centro de neurociencias para estimular al sistema nervioso, posteriormente en un trabajo que se tendrá que estudiar y avalar por investigación en el área de Alzheimer, en el área del Parkinson, en el área de pacientes que tienen hemorragia cerebral, en el área de pacientes que tienen autismo, y en este caso ahorita, pues parálisis cerebral. Creo que es un tema apasionante, y si esto se da, pues llegaríamos a tener uno de los centros más importantes, no solamente de México, sino del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!